Muy buenas chicos y chicas, soy Noiser y hoy os traigo un Ravel, ya es el cuarto episodio, cuarto carta o cuarto recuerdo, como queréis llamarlo, un juego que a mi me está encantando, es increíble. Además que me trae como buenos recuerdos, ¿sabes? No sé, es muy emotivo. Venga va, no me pongo tampoco muy moñas. Vale, empezamos en altura, ¿eh? Así que ojo, cuidado. No sabía yo. Ah, vale, vale. Prefiero tener los pies en el suelo. Que no estar por ahí. Vale. Me lo ponen fácil. Pipip. ¿Qué coño pasa ahora? Ah, no, no pasa nada. ¿Esto se puede mover? No, muy gordo. ¿O sí? No, no se puede mover. ¿De aquí llegaré? Ni de coña. Pero chico, ¿quieres balancearte? ¿De aquí? A ver. Amigo. Estaba esto escondido. Estoy jodido de la voz. Entonces tengo que... Que cerrar el micro, ¿vale? Porque no me escuchéis como se me va el alma. Cada dos minutos. Por eso, si veis que me paro un poquito es por eso. A ver. Esto se cae. Uy, uy. Y eso ya se caía. Venga. Nos recargamos. Vale. Esto tiene pinta... Vale, vale, vale. Esto tiene pinta de... Lo atamos aquí. Y lo atamos aquí. Y el bicho ese lo vamos a usar. Seguro. Esto lo tenemos que llevar aquí. Vamos. Ahí está, campeón. Coño. Ahí está. Control. Control. Ajá. Sí, como está así con los rayos de... De sol y tal. Que está muy guapo yo. Y todo lo que tú digas. Pero no veía una mierda. Vamos. Ahí va, ahí va, que me mata. Por poco. Ya digo, venga. Ya el capítulo ha acabado. Aquí. Aquí. Vale. Y nos recargamos. Venga. Está siendo sencillito, eh. Eh, 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 eh. Me cago en... ¡Oh! ¡Oh, no, 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 no! Anda, mira. Estoy a punto ya de acabarme, eh. ¡Ah! ¡Gilipollas! Sube, 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 sube. Bueno, no es tonto este niño. Venga, venga. A ver si podemos pillar el botoncito ese. Pero... ¿Quiere bajar? Bueno, venga. Ahí está. Vamos para arriba. Pues si tengo un puto trancazo. Que lo flipas. No pasa nada. Ajá. Había un pez ahí, eh. No sé si... Baja de ahí, coño. ¡No, no, no! Sube, sube, sube. Que me come el pez. Vamos a tener que atarlo ahí. O lo menos para... Estar mejor. ¡Pim! ¡Ep! Vale. Joder. Estoy hecho un puto pro ya, eh. Ay, va. Perdón, que le he dado hostia al micro. Aquí lo tengo que atar. No. ¿Esto? Bueno, vamos a seguir para adelante. Ahí tengo que subir. Fijo. ¡Ah! Ojo, ojo, ojo. Un totopo. Topo. ¡Eeeh! ¡Ojo! No sabía yo. ¿Me matará? Tengo ahí guardado. ¡Oh, sí! No puedo saltarle. Topo. Topo, ven aquí. ¡Epa, epa, epa! Te enchufo, eh. No te pongas tonto. ¡Qué musicote, eh! Me encanta. Mate, lo tengo muy alto yo en mis cascos. Ahí está. Espero que se escuche bien. Vamos, es el cuarto capítulo y no me habéis dicho ninguno nada, así que... ¡Epa! No, yo no quería esto. ¿Puedo aquí? Sí. Esto. Sí. ¡Toma! No lo sabía. ¡Coño! Arriba. Ah, pues no. Ah, sí, sí, sí. Me había rayado yo momentáneamente y digo, pues sí, lo he atado ahí para nada. Pero sí. Arriba. Esto da la sensación que también hay que atarlo. Ah, bueno, para el botón este. No. No. Ahí está. Ahí está, chavalín. Quítalo ahí. Muy bien. ¡Pim! A ver, para arriba hay algo más. Lo voy a desatar esto. Porque me da la sensación... ¡Wiii! Vale. Así no es. Vamos para arriba. Y lo atamos. ¿Abre pilla ya el botón? ¿O lo tengo que volver a pillar? Ah, ya está pillado. Pues de puta madre. Esto, átalo. Vamos, tampoco. Vale. Soy retrasadillo, eh. ¡Oh! Pero... Pero, ¿cómo se puede ensañar tanto con... Con Yarni, tío? Si es... Tan... Cuki. Venga, eh. ¡Oh! Espera, 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 espera. Aquí está... El cabronazo este. ¡No! Pero, tío. Pues salgo corriendo. Lo que pasa es que voy a necesitar eso. Eso de ahí de la izquierda... A la izquierda lo voy a necesitar. Joder. Vamos por aquí. ¡No, no, no, no! Pero... Pero, hostia... A ver si ya tengo que entretener con algo. Pero yo creo que no. Voy a saltar ahí del tirón. Pero yo creo que no, eh. Voy a tener que entretenerle con algo. ¿Tengo algo por aquí? ¿Qué pillar? No, no tengo nada. Corre, corre. Ahí, 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 ahí. Vale, vale. Pillo aquí fuelle. A ver. Ya he guardado aquí, así que... ¿Qué le ha hecho eso? No, no puedo cogerlo. No. Vale, vale, vale. Ahí está, ahí está. Es que lo voy a necesitar. Esto es un barco en toda regla, eh. A ver, ¿qué hace? ¡Está ahogando! Venga. Ahí va. Vale. Coño. Encima... Suena agua, míralo. Venga. Navegando. ¡Ojo! Lo voy a tener que pescar. ¡Uh! Ahí va, ahí va. ¡Ja, ja! Ah, no, no, no. Digo, ahí se ha soltado. Le he soltado yo, eh. Justo he... ¡Eh, eh! Ah, qué susto. Vale. ¡Me mola! Sí, sí. Esto lo atamos por aquí, porque lo vamos a necesitar. Y esto también. ¿No? Ah, bueno, no, no. No necesitamos subir nada. Esto lo hacen para despistar, los cabrones. Vamos a ver por aquí... ¿Qué hay? ¡Ajá! ¿Y cómo llegas hasta aquí? Poniendo ahí una piedra. Llegas. Pero claro. ¿Qué piedra? ¿Esta? Sí, tiene otra... Ah, vale, vale. Venga, pues ya que estamos... No es algo que... Eh, eh... No es algo que me... Lo de los botones. No me voy a entretener. O sea, me voy a tirar ya... Tres años en pillar todos los botones. Digo botones... Porque no sé, me parece un botón, ¿no? Digo que es de lana el tío este. ¡Vamos, vamos! Pero si veamos algún así... Facilón, pues oye. No le... No. Paso de... Vamos a ir por donde hemos venido. Porque paso de... De que luego no me dé el hilo, ¿eh? Así que venimos por aquí. Que no tardamos nada. ¿Tú? ¿Entonces en serio? ¿Esto ya tiene que seguir? Amigo, vale, vale, vale. Entiendo. Mira, vale, vale. Nos cargamos las pilas. Y esto... Aquí lo enganchamos. Vamos a bajar un poquito más. Me da miedo el pez ese, ¿eh? Ya me pego un bocado. Y me mandé... ¡Me avié! ¡Epa, epa, epa, epa! ¡A correr! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡A esto! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Epa! ¡Epa, epa, epa! ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uh! ¡Qué guapo, eh! ¡Vamos, recárgate, machote! ¡Atalo ahí! ¡Y lo atas ahí! ¡Pero, espera, que aquí hay para investigar, eh! Por ahí podemos subir... ¡Madre mía! ¡Qué de cosas, ¿no? Mira, vamos a por el botón ese. Que lo tenemos cerquita. ¡Qué de cosas, ¿no? ¡Ahí va! Pues va a ser que eso lo vamos a tener que hacer bajando de alguna forma. A ver. Curioso, ¿eh? A ver, por aquí. Ah, vale, ya está. ¿Esto? No, no. A lo mejor tirando algo y subiéndonos encima de él para pillar el botón. Pero es lo que os digo, ¿sabes? Que tampoco me voy a... ¡Epa, epa, epa! Tranquilo. No voy a tirar tres horas. Si lo vemos fácil, sí. Si no, no. Esto me da la sensación de que es en plan de muchos caminos pero de pillar el más corto, ¿sabes? ¡Ahí va! ¿Ves? Ya me he quedado sin fuelle aquí. Vale, vale. Súbete, súbete, chico. Sube por donde ha venido. Vale. ¿Ves? Por aquí no es. Porque es un... en el sitio largo. Vale, pues ya lo sabemos. Pero vamos por aquí. Que parece más corto. Me ha matado. Me ha matado. Me ha matado un cubo. Espera, espera. Que esto... Ah, sí, sí. Sí lo vamos a necesitar. No, no, no. No lo necesitamos. ¿O sí? Venga, este parece ser que va a ser la pieza... Clave, ¿eh? Del puzzle. No, por aquí no. A ver... Nada. Vamos a tirar esto. Que esto... Esto lo vamos a necesitar para algo. Fijo. Por aquí. Vale. Pues vámonos por el otro lado. Sube. Epa. No, que parece... Vámonos por aquí. Por aquí yo creo. Por arriba. Epa. Que no, menos. Bueno, sí. Venga, sube. Que no seas pesado. Bueno. El tío pesado. No quiere ir. Amigo. No, no, no. No puedo tirarlo. Vale, vale. A ver. No. No. No, no lo podemos tirar. Esto por aquí, ¿no? Claro. Y aquí vamos. Y tenemos mucho más hilo. Bueno, el botón ese queda pendiente. A lo mejor hago una guía de cómo conseguir todos los botones. Estaría guay. De todos los capítulos. Porque a mí estas cosillas me molan, ¿eh? Un cuervo. Si... Si queréis que lo haga, pues... Solo me tenéis que decirlo. Vamos a atar esto por si acaso. Aunque no creo que... No, no. Que me mata. Que me mata. Uf. A ver. Por aquí puedo pasar por arriba para... No perder mucho hilo. La verdad que no. Efectivamente no. Tengo que ir por abajo sí o sí. Esa lata la vamos a necesitar para algo, ¿eh? Ahí está. Ah, vale, 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 vale. Ya se para qué necesitamos. Pero... A ver. Ah, la necesitamos para que se doble. Y nosotros podemos subir por arriba. Entonces... Vale. No, a ver. ¿Cómo la...? A ver. Vamos a... No. Pilla esto. Ahí. Voy a pillar esto. Vale. Epa. Ata. Oh, qué guapo, ¿eh? Y... Atamos ahí. A ver. Vale. Atá. Atá, coño. Me ha hecho una mierda. Ah, ah, ah. Mira, 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 mira. Mira, mira. Ole. Sí, sí. Lo que pasa es que he perdido ahí una cantidad de hilo que lo flipas, ¿eh? Venga. Vale, ese para arriba. Ahí tenemos otro. Y... ¡Epa! Vale. Aquí, este es... Para arriba, vale. Vale, esto vamos a necesitar... Yo creo que atar, ¿no? Para algo. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¿O no? Y he hecho el parguela. Sí, he hecho el parguela totalmente. Bueno, menos mal que... Que vamos... Que íbamos bien de hilo. Vale, esto es como el capítulo 2, ¿eh? Que... La bolsa va a salir volando. Y no se me da bien, ¿eh? Ah, no, 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 no lo manejo. Vale, vale, menos mal. Que en el capítulo 2, con la puta gometa... ¡Qué guapo! ¡Ya que contento! ¡Hasta luego! ¡Fuera! ¡Oh, arañitas! Vale, vale, vale. Ahí hay botón, ¿eh? ¡Que me matan, que me matan! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Vale, vale. ¡Uf! Vale. ¡Vale, hop! Y esto ya podemos pasar aquí por el puentecito. Todo chulo. ¡Epa, epa, epa, epa! Tampoco es tan chulo, ¿eh? ¡Anda! Una bota. Ah, pues ya está el capítulo. Bueno, facilita. Facilito, facilito. Sí, sí. Muy fácil. Mola. Están muy guay los... Un poquito más difíciles, pero bueno. También de vez en cuando, ¿sabes? Que no se... No se sobren, ¿no? A ver qué pasa. Ah, vale. Lo de ver los... Vale, vale. Pues ya está, chicos. El capítulo de hoy de... De un... Un Ravel. Un real, iba a decir, ¿sabes? Un Ravel. Si... Si os mola la serie y tal. Y si queréis... Que haga lo de... Cómo conseguir los... Los botones. Porque lo haré yo por mi... Por mi cuenta. ¿Vale? Eh... Dejármelo en los comentarios y... Y lo vemos. No va a ser... Para ahora. No va a ser una... Una sección que lo haga ahora. Pero... Pero bueno, que lo haré cuando acabe el... La serie, ¿vale? Que no... No creo que le quede mucho. Y nada más. Si os ha molado. Darle a like. Comentar. Y... Suscribiros para más. Saludos.